Eren llega, pues ahora Eren se va Eren llega, ahora se va Que chiste Ey, que pasa Benicers Vamos a hacer una nueva Videoreacción en el canal que si que os encanta Y esta me la había recomendado Así que volvemos con Los raps épicos De las batallas del friquismo Espero que os mole Y vamos a darle Las batallas de rap del friquismo Con el Degger ¿Viste o no? Y empezamos por el Kirito Es por el Art of Lavin Te cruzaste con el espadachín negro Nadie confía en ti Pero bueno Es lo que hay Al menos te quedo a darte Mimitos con Riva Y creo que ese protagonista Te queda muy grande Solo eres un intento Voceto cutre de Wander Tus coleguitas van de poderosos Deja que me ría Un montón orgía con Rosina y María Pues no Ahora sí Es el él Pero detrás de esa pantalla Tan solo hay un vago Que quedó frustrado Al enterarse De que fue adoptado No tienes mi estilo Mi destreza Ni mi capa Pero en Gang Gale Online Estabas muy guapa ¿Viste que en tu pecho de brindy blue Tu hubiera marrote con Asuna De lo que jamás tuviste tú No sé si es un bug Pero rapeas como un disléxico Y eso que el que te vendía las cosas Será Eiko En mi serie llevar dos espadas Es normal Y en la tuya sois tan torpes Que es una vequidad especial Eso sí es verdad El traje de estos mamás Eren llega Ahora se va Qué chiste Ahora es un titán ¿Quién gana? ¿Quién gana? Bueno Cortísima Se me hace cortísima Dos minutos Es súper corto ¿Quién diría yo que gana? Pues Sword Art Online No lo he visto demasiado Así que de Kirito No puedo hablar mucho Pero Eren Convirtiéndose en titán Yo pienso Que ganaría De sobra En una batalla Normal y corriente Así que No sé Dejadme en los comentarios Vosotros que creéis Cuál de los dos Ganaría En una batalla En una batalla normal Y en una batalla de rap Y Y lo discutimos ¿Vale? Gracias por recomendarme el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Podéis dar un buen like Que os agradece muchísimo Y compartirlo Que ayuda infinito Y Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!